El 10 de agosto de 1962, o bueno el 5 de junio, no espérate, el 15 de agosto, ah no, esos si están pendejos, bueno, un día de la historia hace 60 años, el hombre araña llegó a nosotros, 6 décadas de historia, victorias, derrotas, tragedias y más, hemos visto mucho recorrido a lo largo de los años, no solo en los cómics de la Tierra 616, que hasta la fecha siguen en la misma continuidad, pero a inicios de los 2000s apareció una versión totalmente renovada, que buscó dar un sentimiento de aire fresco al arácnido y todo lo que representaba, más tarde pasaría a convertirse en el universo Ultimate. Esto nos dejó dos series principales a las cuales los lectores debían poner atención, una con una trayectoria al punto de ser miembro de los nuevos Vengadores, con una edad aproximada de finales de sus 20s, mientras uno nuevo que inicia su carrera con la novedad de existir en tiempos modernos a inicios de los 2000s. Estas diferencias generacionales quedaron marcadas, al punto de que el universo Ultimate se ganó su propio grupo de seguidores, mientras que la Tierra 616 sigue entregando historias que reimplantaron al fandom arácnido por mucho tiempo. Hoy vamos a checar el recorrido de estas dos versiones y trataremos de ver qué es lo que hizo bien cada uno y si hubo algún punto en el que Peter Parker de Brian Michael Bendis logró superar al de Stan Lee. La Tierra 616 nos introdujo a un Peter Parker un poco más maduro para su edad de lo que podría ser verosímil, a pesar de que las historias de este cómic se crearon para tener a un héroe adolescente en un mundo de adultos. La forma de actuar del arácnido sí que tenía una personalidad más avanzada a lo que debería. Su edad se presentó sobre todo con sus problemas en la vida, como no poder ir a fiestas, su imposibilidad de tener a la chica que quiere y demás temas. Uno de los primeros actos como héroe fue lucrar con el papel heroico, y es que esto es algo de lo que se habla poco, pero Peter buscó vender su imagen desde el primer momento. No solo cuando se presentó en las luchas o la televisión antes de la muerte del tío Ben, sino que todavía después de la muerte de Ben, este intentó unirse a los cuatro fantásticos con motivos monetarios, y llegó a vender fotografías de sí mismo en el traje del cabeza de red para poder pagar las cuentas, a pesar de que esto significara que el periódico al cual se las entregaba lo difamara constantemente. Siempre preocupado por cómo va a vivir al día siguiente. Situación que más que conectar con adolescentes, yo lo pondría más como para jóvenes adultos. Algo que evidentemente le juega en contra a los primeros relatos es que la representación del mundo, al menos al inicio, muestra un universo de hace 60 años, lo que puede dificultar a lectores actuales que conecten con las tramas o los acontecimientos. Quizá hasta entrados los 70s, donde Peter ahora como un joven adulto debe sobrellevar batallas más fuertes, esto dado el cambio que sufrieron los cómics de la edad de plata a la era de bronce que despegó con acontecimientos más oscuros, por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy. La Tierra 616 se ha vuelto icónica y aunque han pasado muchos años desde su inicio, su historia ha logrado renovarse al punto de que hoy vemos una versión moderna de nuestra realidad, sin dejar de lado el trayecto de la vida de Peter Parker, que desde hace 6 décadas está luchando contra el crimen. Su gran ventaja es la originalidad, pues el catálogo de villanos y los actos que han cometido sin duda no tienen rival con otras versiones del multiverso, claro si hablamos de impacto cultural dentro de todo el ambiente colectivo. La desventaja que veo de este mundo es que al seguir sin freno aparente, las historias comienzan a perder impacto, pues al ser una continuidad principal de Marvel sabemos que en algún momento cualquiera que se murió puede volver a la vida, incluso el arácnido que ya falleció en 2013 con superior Spider-Man. Se casó, se separó, reveló su identidad al mundo, se encontró con versiones distintas del multiverso, se quedó sin casa, descubrieron su identidad, han muerto amigos, familia… En fin… Ya le ha pasado de todo, mantener ese interés incluso hoy comienza a ser complicado. Personalmente el personaje está mostrando un desgaste importante en sus historias. Es por eso que DC de vez en cuando reinicia universos constantemente, para poder experimentar con ideas nuevas. Marvel parece tenerle miedo a esto, porque con Secret Wars, que fue lo más cercano que hicieron, solo reinventaron a los superhéroes, mezclaron tierras, pero continuaron la historia tal cual. Aun así, el gran fuerte de este hombre araña es como sigue peleando, no es cualquier cosa que todavía tras perderlo todo, sufrir y no saber qué hacer, siempre encuentra la forma de volver más fuerte con una cosa nueva que aprender. Aunque sea irreal ver a alguien tan fuerte, es inspirador saber que Spider-Man siempre estará ahí, luchando por todos a su alrededor, por personas a las que no conoce y que quizá nunca aprecien lo que hace. Por otro lado, tenemos el universo Ultimate Spider-Man, parte de una nueva línea editorial de Marvel que buscó ser más moderna a inicios de los 2000s y una adaptación de las historias clásicas. Obvio, estas no tenían ninguna responsabilidad de respetar la continuidad ni de seguir alguna pauta específica. Tenemos a Peter Parker mucho más inseguro que nunca en su papel como vigilante. De hecho, una constante durante sus primeros números es un arco de comprensión donde el joven preparatoriano no se sienta a la altura de los grandes retos que se le presentan. Es parte de la magia, pero a diferencia del original que se notaba más confiado, aunque en el fondo no lo estuviera, acá existen demasiadas inseguridades al punto de requerir apoyo tanto de amigos cercanos como de Mary Jane o incluso figuras como Nick Fury. Lo que sí podemos aceptar es que sus historias se sienten más coherentes, ya que toda acción provoca una consecuencia inmediata, y aunque pueda resultar chocante la aparición de muchos villanos clásicos de forma random, es cierto que tiene un acercamiento más realista, obvio sin perder el foco de fantasía por ser Spider-Man. Si conoces con anterioridad al personaje y su mundo, los contrastes podrán hacerte ruido desde el inicio, pues desde el planteamiento, cosas como el papel de Norman Osborn o el origen de la araña que pica a Peter, son cosas importantes que presentan diferencias muy marcadas. Para comenzar, que el arácnido responsable de traspasar los poderes a Peter sea una modificación genética de Oscorp es un cambio importante que nos permite ver una nueva dinámica del héroe y el némesis. Hace más fresca una rivalidad que ha causado tragedias en otros mundos. Curiosamente, lo más destacable de Ultimate Spider-Man no es tanto el Hombre Araña, sino Peter Parker, quien no sabe cómo reaccionar ante su nueva vida, constantemente presentando problemas personales que roban la atención del lector con tramas como la de Mary Jane, quien presenta constantes conflictos para consolidar su relación con Peter, o la aparición de Gwen Stacy, que de lejos de ser la rubia que conocemos, acá denota un sentimiento más agresivo y rebelde con las personas que la rodean. Sin olvidar que en cierto punto le mete celos a Mary Jane sobre su relación con Peter. Eso sí, a diferencia del universo 616, el círculo personal de Peter no termina siendo tan interesante. De hecho, aunque Peter tiene mucho foco, las relaciones más interesantes vienen de la contraparte, el Hombre Araña y todos los superhéroes con los que tiene que interactuar. Los orígenes de los villanos también presentan cambios considerables, siendo en su mayoría experimentos de laboratorio que salieron mal. El gran ejemplo de esto es Venom, que cuenta con un origen extremadamente diferente al clásico, siendo ahora una creación del padre de Peter Parker, generando una conexión emocional más grande con este villano en comparación con la contraparte de la 616. La gran diferencia de este Hombre Araña contra el original es que este sí tiene un trayecto limitado, pues como sabemos, murió en el número 160 para dar paso a Miles Morales, lo que nos deja un camino claro donde vimos una evolución y madurez. Esto a diferencia del clásico, que aún hoy sigue con sus aventuras en la misma línea de tiempo, lo que puede parecer un poco pesado para algunos y hasta sobreexplotado para otros. Aquí fácilmente podemos ver la saga de Peter Parker como un arco completo, que termina en uno de los actos más heroicos y grandes de la editorial Marvel. Por otro lado, es gracioso ver a Spider-Man interactuar con otros superhéroes, ya que la mayoría de estos cuentan con una trayectoria ya establecida, lo que hace que Spidey sea un inexperto que es opacado constantemente por sus semejantes. Sí, ya sé que se te hizo familiar. Esto genera situaciones incómodas y momentos que hasta resultan cómicos o un poco vergonzosos, ya que la edad de Peter parece ser un gag al que Bendy recurre constantemente para burlarse de vez en cuando. Las seguidas caídas de torpezas de hecho ayudan a sentir más empatía por esta versión. Y sí, Holland tiene muchísimo del universo Ultimate en este sentido. Algo en lo que estoy seguro esta versión supera a la original es que los conflictos de identidad de Peter son mucho más interesantes de explorar y están desarrollados gracias a la presencia espiritual de los papas de Peter. Con esto en mente, ¿cuál es mejor? Es difícil escoger, puesto que cada uno hace cosas muy buenas. El 616 tiene las mejores historias, pero el Ultimate cuenta con un protagonista más real con el que puedes identificarte, sumado a que su arco limitado le permite avanzar de una forma más marcada. Como sabrán, hay adaptaciones que toman inspiración de uno o de otro, mezclando conceptos para crear algo nuevo. Y siento que eso deja claro que ambas tienen mucho de donde elegir y también aportan detalles interesantes que no hay que dejar pasar. Otro factor importante a destacar es que la edad en la que leas el cómic sí importa, ya que la historia del Peter moderno del mundo 1610 puede resultar más amigable si un adolescente es el lector, mientras que la 616 lleva mucho terreno y hace unos 20 años ronda una edad que te permite tocar temas más adultos, acorde a algunos lectores. Personalmente me voy por la 616, gracias a lo icónico que se volvió. Es más original con sus historias y con tanto trayecto, tiene mucho de donde escoger desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, eso no desmerita el trabajo de la tierra alterna de Brian Michael Bendis, ya que el acercamiento de este mismo es único y logró adaptar muchas historias que, tomando más allá de la apariencia y el nombre, creó cosas que no tenían nada que ver e incluso podrían considerarse mejores. El origen de Spidey está contado con mucho respeto a la fuente original, y mejora mucho a la figura del tío Ben. El punto fuerte de la 616 es que es más fácil preparar momentos dramáticos que te importen, generando encuentros con villanos o muertes de seres queridos que, al menos en la mayoría, logran impactar dada la trayectoria. Ambas historias son muy buenas, pero el ganador indiscutiblemente es el universo 616. Pero ojo, esa es mi perspectiva. Quisiera saber qué opinas tú, ¿estás de acuerdo o sientes que la línea moderna es mejor? Déjalo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!